El coronel que fue conminado a cambiar sus quejas contra el director de la policía, según pruebas que divulgó esta semana la emisora La FM, le pide a la institución que lo retire y al gobierno que lo proteja. Enrique Tapias. Carolina, él dice que la policía tiene un dilema con él, porque como evidencia en las grabaciones, lo quieren sacar y por el otro lado han sucedido unas solicitudes de retiro voluntario. Luego de hacer pública las presiones de tres oficiales para que se retractara de la denuncia por presunto acoso sexual contra el general Palomino, el coronel Reinaldo Gómez pidió al presidente y al ministro de Defensa revisar su caso y tener en cuenta su seguridad. Tengo amenazas de muerte, la misma institución, teniendo todo ese andamiaje institucional, no ha definido el tema de mi seguridad, no sé y me preocupa eso, porque a lo mejor sea que quieran facilitar las cosas para que le pueda pasar algo al coronel Gómez o a su familia y pues me genera algo de sospecha de eso. El viernes, el coronel volvió a denunciar al general Palomino ante la fiscalía, pero esta vez por falsedad en documento público, documento en el que él se retractaría de la primera denuncia. Lo que hicieron, por ejemplo, falsificando ese documento que él presenta como autoridad intelectual y material mía, no es cierta, entonces está dejando quedar muy mal la institución. Según el oficial, el general Palomino está abusando de su poder para dañar su carrera institucional. Yo pienso que la diferencia entre el señor general Palomino y el teniente coronel Gómez es que yo no utilizo el músculo institucional para precisamente ejercer presiones. Recordó que ha solicitado el retiro de la policía en dos oportunidades y no ha obtenido respuesta. No sé qué es lo que realmente quieren conmigo, porque por un lado me quieren sacar, pero yo pido el retiro y no me lo quieren dar, entonces la verdad no entiendo cuáles son las intenciones que tienen conmigo. Él quiere que se tramite con diligencia su solicitud de retiro. Yo prefiero irme de la institución siendo un excelente teniente coronel y no un general mediocre. Aseguró que los dos coroneles y un mayor que trataron de hacerlo retractar de sus denuncias le hacían un favor al general Rodolfo Palomino, quien los habría enviado para hacer el encargo.